¿Qué es lo que pensaban las mujeres de ti dentro de la casa? ¿Tú te imaginabas esto? No. De hecho, aclarando, nunca le tiré la onda a Vero, que sepas. Yo siempre respeté muy bien eso. Jamás le tiré la onda tampoco, como dice Vero a Kim. Te repito, yo siempre la respeté por la mujer que es, por su familia, por su esposo. Lo de Alicia fue real. Jamás tampoco dije que me iba a colgar o iba a utilizarla para algo. Sí me enojé muchísimo, incluso el viernes pasado en la gala estaba muy enojado porque cuando hablé con Alicia me contó todo. Y cuando le dije las cosas, ella optó por creerme. Y siempre va a haber dos versiones y la verdad. Que hoy estoy seguro de que le dije la verdad. Y fue por eso que su decisión fue seguir conmigo. Me molestó mucho que la estrategia de Verónica la haya utilizado de esa manera. Más por todo el tema que está ahorita tan susceptible hoy en día. Que lo vuelvo a repetir. Respeto, por sobre todas las cosas, a las mujeres. No se vio, eh. Y pues no tengo nada más que decir. Saldarte, ¿puedo hacer un comentario, de hecho a favor de Roberto? Pero cortito, por favor.